Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Venga a los mi hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Venga a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Venga a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad El calor de hogar Venga a cantar, ven a cantar Venga a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Venga a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Venga a cantar, ven a cantar Venga a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Venga a cantar, ven a cantar Venga a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Venga a cantar, ven a cantar Venga a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Que ya está aquí la Navidad ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! Para realizar mis sueños te haré, por donde empezar, como realizaré. Tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar, que nunca me oserás, de mi enamorarte. Mira que... El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor. Te protegeré, te protegeré, y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores yo, voy a ver por fin, de una vez, la luz. Y me desharé, y me desharé, y me desharé de esta soledad, de la esclavitud. Ese día que tú de mí, amor, enamores tú, veré por fin, de una vez, la luz. Desde que te di, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar, que nunca me oserás, de mi enamorarte. El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor. Te protegeré, y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores, voy a ver por fin, de una vez, la luz. Y me desharé, y me desharé de esta soledad, de la esclavitud. Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú, veré por fin, de una vez, la luz. La luz de mí, amor, enamoraste, veré por fin. Gracias una y mil veces por acompañarme en este nuevo vuelo, por haberlo hecho en vuelos anteriores y por presenciar este despegue. Amarte a ti es como adivinar lo que es. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Otra historia inventarás, qué pudo ser, por qué habrás cambiado así? No quiero ser, quien tenga que dudar de ti. Dime por qué lo juro, juro me dices siempre solamente mentiras Dime por qué lo juro, juro no dices nunca la verdad Dime por qué lo juro, juro me dices siempre solamente mentiras Lo juro, juro dime por qué lo juro, juro no dices nunca la verdad Me enamoré de tu sinceridad pero sé bien que ya no existe más Hazme sentir que puedo creer en ti Si no es así ya no podré seguir Dime por qué lo juro, juro te dices siempre solamente mentiras Lo juro, juro dime por qué lo juro, juro no dices nunca la verdad Lo juro, juro dime por qué lo juro, juro me dices siempre solamente mentiras Lo juro, juro dime por qué lo juro, juro no dices nunca la verdad Lo juro, juro dime por qué lo juro, juro no dices nunca la verdad Lo juro, juro dime por qué lo juro, juro no dices siempre solamente mentiras Lo juro, juro dime por qué lo juro, juro no dices nunca la verdad Lo juro, juro dime por qué lo juro, juro me dices siempre solamente mentiras Lo juro, juro dime por qué lo juro, juro no dices nunca la verdad Lo juro, juro dime por qué lo juro, juro me dices siempre solamente mentiras Lo juro, juro dime por qué lo juro, juro dime por qué lo juro, juro no dices nunca la verdad Cielos cuando te encuentras con alguien cuando caminas con alguien cuando te siento feliz yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo, hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Hoy tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más Celos de tu boca cuando besas a otra chica tengo celos, celos Celos de la noche que comparte tus secretos tengo celos, celos Hoy quiero bailar solo contigo, hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos, celos, celos Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella que Vemos tú y yo Al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Solo quiero entregarme para siempre a ti Naayan Na na la la noticia Na, na na, na na, na na, na na, na 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 Nina, Nina, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esas estrellas que vemos tú y yo a nacer en la monada. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. Que sensación extraña, que soledad. La luna tan larga, la luna que me llama, amor que me reclama, que mágico poder. Estaba yo distante, pero hoy quiero volver. Volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por regirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa como amarme, que no quiera cambiarme, quiero amanecer con alguien, que me intuya solamente con mirarme, que me busque al sentirse vulnerable, que sepa como amarme, que no quiera cambiarme. Y mi razón se calla, mi corazón le llama, no quiere más ausencias, y busca una presencia que lo haga aún latir. Que importa lo que pase, que importa lo que fui, porque la vida es una, y a un contracorriente yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mis silencios con preguntas, que sepa como amarme, que no quiera cambiarme, quiero amanecer con alguien, que en las noches se confunda con mi sombra, que comprenda que explicarse esta vez sobra, que sepa como amarme, que no quiera cambiarme. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.